Mira ese trailer, creo que te gustará A ver, voy a verlo, muchas gracias por lo de Osurito ¿Qué es esto, coño? Eh, perico, que te vi con tu un secretito Cuéntamelo Mi moto no hace... Mi moto hace... Y es la mejor que... ¿Era peluca? Era una tarde, domingo Y fui a los coches de choque ¿Qué cojones? ¿Vas a zurir? Creo que esta sería una película Que daría buen juego al chat Te dejo el trailer Persona con escasa densidad capilar Gente, o sea Pero que estas cosas... Tiene gracia un día o dos Pero ¿qué cojones es esto? Es que además yo no sé de dónde sacáis estas cosas Lo digo totalmente en serio ¿Esto qué cojones es, chicos? Es un puto remix del Pepe y lo otro El Pepe Eh, está guapa, eh El Pepe Vale, a ver un momento ¿Qué cojones es esto? Ahora, un momento Chicos, ya está bien Dejad una tontería Vamos a centrarnos, por favor, gente Antes de poner la cam Porque si no es una pista Quiero que la peña A ver si alguien sabe ¿Cuál es mi waifu preferida? De todos los tíos O sea, vale Si ya lo habéis adivinado Pues nada, chicos Vale, vamos a ver Negra, hacemos Reddit ¿Para qué, chicos? Si ahora lo queréis Antes no ¿En qué quedamos, gente? Claro, pero chicos Ya sé que los memes Si tú haces un Reddit Y te meten una imagen porno Algo de eso ¿Cómo lo filtras, chicos? O sea, ¿cómo puedes tú Eso controlarlo, hay alguna manera? Con moderadores ¿Queréis saber cómo Me hago yo un Reddit Y no muere? Yo hago un Reddit Y al final de mes Los tres posts Que más votos tengan Los mejores Les regalo un juego Con eso ya está No muere Pay to win, chicos Aquí funcionamos así Es lo que hay Full pay to win Oye, que da el susto De fantasmofobia El fantasmofobia da susto Pero cuando estás jugando Con tres hijos de puta Como yo el otro día Con Juanito y sus colegas Que empiezas a decirme Juanito, y yo, ponte ahí Y yo La foto del instituto Buenas tardes El último de la carnicería ¿Quién es? Pues igual No me hace No tiene mucho susto ¡Hostias! La vemos esta, ¿eh? Un momento Tenemos película, ¿eh? ¡Tenemos película! Gente ¿Por qué ponéis ZZ? ¿Qué pasa? ¿Que no te has hecho la siesta o qué? Ah, no Es que el tío Espera un momento Mac, eres gilipollas Quiero hablar con este tío ¿Vale? Aquí está Mac Este es Mac No, no Esto no vale ahora Esto es verdadero por culo, Mac ¿Qué te pasa Mac? ¿Tienes narcoolesia o algo? No puedes explicar Por qué ponéis ZZ todo el puto rato Permaban Ah, está ¡Pum! ¡Vareado! ¿Qué pasó? Ah, que te han echado Una hora Ahora por acá ¿Qué te ha pasado? Una hora A ver En una hora te da tiempo A echarte la siesta, ¿no? Vamos a elegir hoy entre todos El maquillaje ¿Vale? Vamos a elegir algo épico Tiene que ser epicardo, gente Lo hago con el paint, ¿no? Vamos a ver Ya sabéis que yo funciono bien ¿Vale? ¿Cómo pongo esto gordo, coño? En plan Los pinceles ¿Cómo funcionan, loco? Pincel gordo Lo primero Número uno Maquillaje, ¿no? Maquillaje es muy make-up, ¿no? Otra cosa Juegos Sorteos Sortearé algo Todo esto Para que sea un streaming Chicos Y divertido Vamos a ver primero los juegos Deja ese temón de fondo ¿Qué temón? A ver ¿Qué es esto? Versión cumbia DJ Santiago Cejas Espérate porque esto es una calentada A ver Este juego me lo habéis pasado Y me da mal rollo Mucho Es lo típico super creepy ¿Qué es esto, chicos? Project A No sabemos ni cuándo sale ¿Qué coño es esto, lo que te? Dar al foro O sea, solo veo esto Chicos Me acuerdo el juego este de miedo La peña diciendo Que cuando salió el juego My father Want to play the game Chicos, por favor O sea ¿Cuándo sale el puto juego? O sea, a la peña no le interesa Chicos, ¿qué estáis haciendo? Eres desatrasado ¿Cómo se llama el juego? What happened? Ese, joder Ese es el puto Vamos, crack Y yo me la goceo en este juego Pero bueno Bueno, igual ya no hay A ver Mi padre quiere jugar a este juego Mira, a ver Hola Buenas tardes Estoy interesado en conocer la fecha de salida De este fabuloso videojuego Es que a ver Cuando iba a salir este juego Se suponía que lo sacaban En plan El día 10 Y no lo sacaron el día 10 Tardaron 3 horas de retraso No me acuerdo Y se está empezando a calentar Lo que no está escrito Y sinceramente No quiero que se levante A poner una cervecita Y dice No eres bobo Que dice Me suda a los cojones Un saludo Me pica un huevo Necrín Eres bobo Y la peña Bueno Buenas todos Desarrollado el suelo Y gracias a que No contestan Cuando será el lanzamiento del juego Mi padre ha desarrollado Alcoholismo y ludopatía Espero que duerman tranquilos Ya chicos O sea, no sé La peña De hecho había uno Espérate Había uno ¿Dónde estaba el tío ese Que decía que iba a hacer guías? ¿Os acordáis de ese tío? Eh, era de este juego Borró el post El emperor Era este Era este Era el emperor El tío Este Full fanboy No sé quién era Pero me partí la polla ese día Este tío dice que iba a hacer Una review en su canal Que no sé qué Que tal Que si le puede dar Cuando salga el juego Y le dice uno ¿Bobo o qué? No El tío este no contestó en español Bueno Este tío gilipollas chicos Yacal está a mano de mi canal Pero bueno Dos horas Un saludo Es que Sois una desgracia de gente Dice el emperor Que no Que está que no caga el pobre Y pasa antes por su canal A ver Voy a hacer una cosa Documento de texto Soy el puto pro, ¿no? Projek Es así, ¿no? Está bien escrito Bueno, chicos La puta boca Es Little Hope, ¿no? Little Es así, ¿no? No, está bien escrito Soy deficiente ¿Qué me pasa hoy, coño? ¿Quién es este tío, coño? Que se toca la polla Antes de hablar con la gente No, no lo voy a poner No me apetece, chicos No No De locos Tengo 16 años ¿16 años? ¿Pero tú eres bobo o qué? Empezar a jugar a Pokémon Pues hace más o menos Cuatro meses En cuatro meses Trecero en el mundo, chicos Luego decir que soy un banco ¿Qué estáis spameando? ¿El Gobipaste dónde es? Ah, dale En verbales Sí, sé quién es, ¿eh? Es verdad, es él, ¿eh? El José Luis ese es él El que ganó la copa de nivel 50 Dice que clonaste Pokémon No voy a decir eso, gilipollas Que cloné José, José, te pego dos hostias, José Luis Lo que puedo clonarte es un guantazo Con una mano y con la otra Mentira Eh, a ver, chicos El tatuaje No sé qué tatuarme Me da pereza Pero sí, me lo quitaré más adelante Me pondré otra cosa Pero no sé Y aquí tengo también otra cosa Es que, no sé Cuando estaba yo en la Yakuza Yo, de hecho, tengo los dos brazos Porque yo iba con las camisetas estas De tirantes que se llaman ¿O cómo son? No Sin mangas de estas Así de raperillo Me marcaba mis freestyle Se veía todo el brazo ahí Era un chaval, coño ¿Cuántos barrios controlabas? Dejé de hacer las dailies Y me lo fueron quitando, chicos Ya hemos visto todo el tema de los juegos Y las actividades que vamos a hacer Maquillaje, chicos Maquillaje Yo pensaba que ya ibas disfrazado de tan tan zombie Ah, de locos De locos A ver, el año pasado hice esto No estuvo mal Pero podemos mejorarlo ¿Pocho? Sí De pocho una polla, pocho Pocho fue el primer año Que ese sí que fue pocho El primer año iba como de Drácula Con un trozo aquí Que parecía que me había puesto una compresa en la cara Era lamentable, chicos En plan Este sí que es lamentable, chicos Es una mierda Mira, aquí ya terminaste a los cojones Y me lo quité Este es el mejor que he hecho De picolo Pedazo brazo, chaval Fíjate Es lamentable Es surrealista esto De locos El fío picolo Es el más grande de la serie Yo que soy un mierda seca ¿Sabes? Que soy como Krilin De locos ¿Qué más cosplays hemos hecho en el canal? De pirata ¿No? ¡Muerde el polvo, ratita! Ese clip es mítico del canal Es un puto meme Dale en ver ¿Tienes ese clip por ahí? Lo tienes que tener Prueba mi acero ¡Pruéba mi acero! ¡He bajado! ¡La C es que ha pasado! ¿Estamos bien, no? ¡Que hay de izquierda! ¡Eh! ¡Que hay un tío ahí! ¿Dónde? ¡He bajado! ¡Muerde el polvo! ¡Muerde el polvo, ratita! Y el del Kraken Eh, tenemos el del Kraken El susto del Kraken Fue la hostia también, eh Kraken, Kraken Este es el del Kraken Aquí no había cosplay ni nada Pero me cagué ¡Kraken, Kraken, Kraken! ¿Dónde, dónde? ¡Aaah! ¡Kraken, Kraken, Kraken! ¿Dónde, dónde? ¡Aaah! Vale, me habéis pasado un vídeo Antes del LOL Que me habéis dicho que es de los Wolves Lo voy a poner Mirad que vídeo tenemos aquí El nacimiento del cofre Quédese sin impact La portada de Dios Mira O sea Ya estoy dándole un like Yo me doy like a mí mismo Porque me gusta, gente Vamos a Hace mucho que no pongo la de Voy a poner esta ¡Let's go! ¡Gracias! ¡Gracias!